¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bueno, bienvenidos a este nuevo tutorial. Para el tutorial de hoy les tengo la canción que pude grabar, que es de mi iglesia Semillas de Vida. La canción se llama Perderme en Ti. Esta canción está en Do Mayor, súper sencilla. Defectos, lo que estoy usando es un Overdrive suave, un Overdrive más Power, Delay acorchada con puntillo y Reverb. El Delay está a 66 BPM. Entonces, pues bueno, vamos a aprendernos las líneas que yo hice para la Guitarra 2. Si quieren escuchar y aprenderse el tutorial de la Guitarra 1, lo pueden encontrar aquí abajo en la descripción y en los comentarios, porque ese video está en el canal del Grupo de la Iglesia. Así que vayan y lo pueden ver, pero primero aprendanse la Guitarra 2. Así que vamos con este video. Bien amigos, entonces vamos a aprendernos lo que es la primera parte de la canción. Realmente la primera parte de la canción yo siempre hago swells, que lo hago con el pedal de volumen. O sea, bajo el pedal de volumen, toco la nota y voy subiendo de a pocos. Esos realmente son los swells que yo hago. Sin embargo, ya les voy a decir las notas. Ahora, las notas de la estrofa. Las notas de la estrofa es, primero es un Fa, pero si se dan cuenta no hago el Fa natural que todos conocemos, aunque es igual básicamente. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el mismo Fa, solo que no hago la cejilla para no tocar la cuerda 6 ni la cuerda 1, sino solamente toco la cuerda 2. De resto, todo es lo mismo, son las mismas notas. En este caso estoy empezando desde un Do, luego un Fa, luego un La y luego un Do. ¿Listo? Pues este es el Fa que vamos a usar en toda la canción. ¿Listo? Entonces, primero viene un Fa, luego viene un Do con bajo en Mi. Pero en este caso yo realmente hago el Do mayor natural, ya que el bajo hace el Mi. ¿Verdad? Lo que también podemos hacer y hago, y hago, y algo que yo hago en la canción es que en vez de usar este Do, pues uso el Mi de acá. Entonces simplemente toco desde la cuerda número 4 hacia abajo. Que ese es el Do con bajo en Mi. También lo hago en la canción, sino que a veces hago este Do con bajo en Mi. Y a veces hago el Do natural. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. No importa si ustedes lo quieren variar. Tranquilos. Después de ahí hacemos un Re menor y en este caso hago también un Re menor natural o hago un Re menor 7 que es este. ¿Listo? En el video realmente siempre usé un Re menor natural. ¿Listo? Sin embargo, en la grabación de la canción usé muchas veces también un Re menor 7 que es este. ¿Cierto? También lo usé. Entonces, en este caso este Re menor 7 es cuerda 4 al aire, cuerda número 3, traste 2, cuerda número 2, traste 1 y cuerda 1, traste 1. Este es el Re menor 7. Entonces, ustedes también lo pueden variar. Realmente no importa si siempre meten el Re menor natural o siempre pueden meter el Re menor 7 o en alguna sección pueden variar. No hay ningún problema. Entonces, estas son las notas de la estrofa. Aquí yo coloco un ambiente y suena así. Luego vamos con el puente. En el puente hacemos un... Empezamos con un Re menor. Luego hacemos Do con bajo en Mi. Luego hacemos un Fa. Y por último, hacemos un Sol, que sería esto mismo, pero dos trastes adelante. Este es el Sol que yo hago. También hago este Sol, el natural, ¿cierto? Que también puede funcionar. Sin embargo, en la canción uso bastante este, que es el mismo Fa, pero dos trastes adelante. Es como usar este Sol, pero pues le quitamos lo que es la cuerda 1 y la cuerda 6. ¿Listo? También puede funcionar. Estas son las notas del precoro. Vamos ahora con las notas del coro. Realmente las notas del coro también son muy sencillas. Empezamos en Do mayor. Luego vamos a un Sol mayor. Vamos a un Re menor. Fa y Sol. Y vuelve otra vez. Do. Sol. Re menor 7 pueden hacer. Hacemos el Fa. Y el Sol. Vamos al intro, que el intro es Fa. Do con bajo en Mi. Re menor. Y volvemos al Do con bajo en Mi. Ahora, en la segunda estrofa, cambia un poco la guitarra, ¿no? Ya hay un poco más de melodía. En este caso, le quito el ambiente como tal. Tengo una Rever más pequeña y hacemos esta melodía de piso. Lo que estoy haciendo es Fa en la cuerda 4, traste 3. Luego Mi, cuerda 4, traste 2. Re al aire. Y vuelvo al Mi. Eso lo hacemos en la estrofa. Luego, en el precoro, hacemos esto. Esto lo hacemos dos veces. ¿Qué acorde estamos haciendo aquí? Aquí estamos haciendo un Re menor. Entonces, aquí tenemos lo que es el Re. Y aquí tenemos su tercera, que en este caso es un Fa. Entonces, estamos hablando de la cuerda número 5, traste 5, que es un Re. Y cuerda número 4, traste 3, que es un Fa. Si escuchan esa repetición, ese es el Delay. Que está corchea con puntillo a 66 BPM. Suena de esta manera. Luego, esto mismo, un tono adelante. Es una especie de Mi menor o una especie de Do con bajo en Mi. En este caso, estamos usando la tercera, el Mi menor, que en este caso es un Sol. O en el caso del Do mayor, pues es una quinta que sigue siendo el Sol. Entonces, estas son las notas que usamos. Luego, Fa mayor, que es medio tono adelante, pero en posición mayor. Lo que estamos haciendo aquí es el Fa, ¿cierto? Y el La, que es su tercera. Y luego, un tono adelante, que es un Sol y un Si, que es un Sol mayor. ¿Listo? Esas son las notas que estamos haciendo para lo que es el precoro. Después de esto, vamos ahora con el coro. En este caso, pues ya vamos con toda la fuerza. Y es lo mismo que el primer coro. Do, que es lo que tocamos con más fuerza. Luego, un Sol. Re menor. Volvemos, hacemos el Fa. Y el Sol. Y se repite cuatro veces, que es donde se repite el coro cuatro veces. Y es lo mismo. También lo pueden hacer hacia abajo, tipo. ¿Listo? Ahora, después de esto, viene el puente. En el puente hago dos cosas. La primera, que es que ya toco el puente con un poco de suels, con ambientes, obviamente. Tocamos el Fa. Do con bajo en mi. Re menor. Y el Do con bajo en mi. Lo hago de esta manera. Luego, después ya me voy más arriba. Y aquí uso lo que son unas décimas. En este caso, que uso esto. Y esto lo repito. ¿Qué notas estoy haciendo aquí? Estoy haciendo un Fa. Luego, aquí estoy haciendo, ahora sí como tal, el Do con bajo en mi. Que es esta nota que está aquí. Luego, estamos haciendo un Re menor. Y volvemos al Do con bajo en mi. Entonces, les explico. Las notas del Fa. ¿Por qué hablamos de décimas? Y es que aquí estamos haciendo primero el Fa. Estamos haciendo su quinta. Y aquí estamos haciendo la décima, que es la misma tercera. Pero una octava más arriba. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos haciendo Fa. Acá un Do. El Fa está en la cuerda 5. Traste 8. Luego, el Do está en la cuerda 4. Traste 10. Y la tercera, que en este caso es un La. Está en la cuerda número 2. Traste 10. Solo suenan esas tres notas. Lo que es la cuerda 1. No suena la cuerda 3. No suena. Y obviamente la cuerda 6. Tampoco suena. Solamente suenan estas tres. Luego, para ir a hacer el Do con bajo en Mi. Entonces, el bajo lo bajamos al Mi. Y este meñique lo reemplazo con este dedo para que toque el Do. ¿Listo? Y este dedo baja aquí a esta nota que es en la cuerda 2, traste 8, que sería un Sol. Entonces, aquí, ¿qué notas queda? Queda un Do en el meñique en la cuerda número 4, que sigue siendo la única nota que se queda quieta de la nota anterior, que era el Fa. Entonces, este se queda quieto acá. Luego, en la cuerda 5, hacemos el Mi. Y en la cuerda 2, hacemos un Sol. Por eso se dice que es un Do con bajo en Mi. ¿Listo? Entonces, voy del Fa al Mi. Do con bajo en Mi. Luego, vamos a un Re menor, posición de Re menor natural, que es esta. Cuerda número 5, traste 5, que es un Re. Cuerda número 4, traste 7. Y cuerda número 2, traste 6. Solo suenan esas notas. Y volvemos al Do con bajo en Mi. Y otra es lo mismo. Entonces, aquí la única diferencia es que le doy con bastante fuerza a las cuerdas. Activamos Overdrive. Y hacemos esta parte. ¿Listo? Esos son los acordes como tal de décima que usamos aquí. Y para finalizar, hacemos nuevamente el coro, pero el coro, la posición de acordes cambia totalmente. Que también usamos estos acordes de décima. Entonces, el coro empieza con Do. Vamos a un Sol. Entonces, yo hago dos posiciones del Sol. Hago un Sol natural o un Sol con bajo en Si. Entonces, el Sol natural. Este es un Do. Sol natural va arriba. Que sería traste 10. Un Ren natural, que si ya lo sabemos. El Fa natural. Y el Sol arriba. ¿Listo? Aquí es exactamente lo mismo. Lo único diferente es que aquí cuando después hago el Do, en el segundo coro, hago un Sol con bajo en Si, que es esta posición. Sigue siendo la misma posición del Do con bajo en Mi. Entonces, en este caso, tenemos lo que es el Do. Entonces, lo que simplemente hago es el índice, lo bajo al Si. El meñique reemplaza este Sol que está aquí. Y con el dedo de la mitad, coloco un Re en la cuerda dos traste tres. Entonces, en este caso, este es un Sol con bajo en Si. ¿Listo? Esa es la única diferencia. Sin embargo, el coro sigue siendo las mismas notas y la misma fuerza hacia abajo. Do. Sol. Re menor. Fa. Sol. Y aquí hago el Do. Luego. Sol con bajo en Si. Re menor. Fa. Y termino en Sol. Para acabar. En el Do. ¿Listo? Ese es todas las guitarras que hacemos en esta canción de la guitarra 2. Listo, amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. También si quieren ver el tutorial, la canción y todo lo que tengan que ver con esta canción de la guitarra 1 y demás, lo pueden ver en el canal del grupo que se llama Semillas de Vida, que es el canal de mi iglesia. Entonces, vayan, revísenlo. Y bueno, también suscríbanse, dejen sus comentarios. Y si pueden sacar esta canción de sus iglesias, sería muy top, ya que vamos a estar regalando la secuencia del multitrack para que ustedes la puedan tocar. No siendo más, Dios los bendiga. Suscríbanse. No olviden comentar en emoji de guitarra. Nos vemos en un próximo video. Chao.